La selección Chiapas de básquetbol en la categoría Cadetes 2001 participará en la Olimpiada Nacional de manera tentativa del 17 al 22 de julio en la Ciudad de México. Previo a esta participación, la selección conformada por 12 jóvenes chapanecos tendrá dos campamentos del 13 al 17 de julio para tener una mejor preparación y obtener resultados. Alonso Arteaga Toledo, entrenador de esta rama deportiva, sostuvo que para poder llegar a esta etapa deportiva han tenido dificultades como la falta de médicos e instalaciones propias para poder entrenar. Representando a nivel Chiapas el básquetbol con estos jóvenes en su categoría, estamos trabajando desde hace dos meses, tres meses, un proceso que viene siendo un poco complicado en su proceder, ya que carecemos a veces de algunas instalaciones como estas si se dan cuenta, estamos con muchas goteras en el auditorio, pero pues estamos trabajando. Por su parte, Corina Ventura García, una de las madres de familia, dio a conocer que han tenido un proceso fuerte con los jóvenes y los padres de familia para poder llegar a estas alturas, poder participar en la Olimpiada Nacional. El proceso, los niños como papás, hemos salido fuera. En Chiapas tenemos dos ligas, la que es Archiva y Ademeba. Los niños representan a la liga de Archiva, a la cual Ademeba y Archiva se enfrentaron para ver quién quedaba como selección Chiapas. Los niños de Archiva fueron los que ganaron. Después de eso tuvimos campamentos en proceso para la Olimpiada Nacional que se llevaría a cabo en Tabasco. Estando en eso, los niños fueron a los dos campamentos, los cuales uno de ellos fue pagado por los papás y el otro sí nos apoyaron la liga y nos apoyó el gobierno estatal, gracias al presidente que nos dio el apoyo del transporte. En proceso a eso, llegamos a las Olimpiadas de Archiva Nacional, a Tabasco, compitiendo con Juntalacro, Campeche, Chupatán, Tabasco y Chiapas, a los cuales los niños se enfrentaron con los cuatro equipos y tuvimos el primer lugar. La medalla de oro fue para Chiapas. Pruebio a esto, los niños nos llevamos una triste realidad al llegar allá, porque los niños fueron muy escasos, solo llevaron el uniforme de fuego, a los cuales otros se presentaron con uniformes ya de presentación. Por eso es que ahora nosotros con las Olimpiadas Nacionales nos estamos moviendo un poquito las mamás para adquirir un poco de apoyo. El gobierno nos apoya, nos da el transporte de Buxla a las Olimpiadas, a la Ciudad de México, nos dan lo que es la hospedaje, alimentación de los niños, el uniforme de fuego, pero queremos que los niños vayan debidamente equipados, con tanto uniforme de presentación, chamarra, pan, la maleta, médico, porque incluso las demás delegaciones llaman médico, pasamos en el pre-Nacional, que los niños se acalabraron, estudiaron lesiones y no tuvimos quien nos asistiera. ¡Gracias!